Una razón bien lógica de por qué no podemos abrir, como van a abrir los cines, los teatros, han abierto ya los shoppings, y nosotros aquí al aire libre, con protocolo y todo, no podemos abrir. Trabajadores, gremio y empresa reclamaron en conjunto por la reapertura del superpark. Afirman que han quedado fuera de las actividades flexibilizadas en una época clave para el rubro, como es el receso escolar de invierno. Lo que teníamos, si hace bastante tiempo, de que íbamos a cerrar y nos iban a volver a autorizar justamente con todo lo que era el sector turismo, eso no pasó, nosotros pensando que sí con esto de la comunicación que habría para el turismo de Córdoba, pero no estamos incluidos al fin y al cabo. Vamos a estar acá, al pie, hasta que no den la apertura este fin de semana. ¿Critica la situación? Es muy crítica, los trabajadores, nosotros estamos reclamando el pago del aguinaldo completo, y bueno, la empresa nos había acordado que si le daban la apertura este fin de semana, con todo lo recaudado, el lunes estarían aportando. Así que, pero, obviamente los empresarios nos dicen, con los ingresos genuinos, teniendo las puertas abiertas, podemos hacer frente a los compromisos que tenemos con el personal. Sí mantuve personal para mantener el parque en condiciones, cosa que cuando nos dijeran que podíamos volver, volvemos cuanto antes. Yo tengo el parque listo para volver mañana mismo, si me dan el ok. Sobre todo en vacaciones de invierno, que es un fuerte para que vengan los chicos, ¿no? Sí, exactamente, también esperábamos mucho esta época. Por favor, al que tenga que tomar esta decisión, ya sea el gobernador de la provincia, que dé la apertura del superparque. Una vez más, como en enero, que nos dejaron afuera, un mes estuvo este parque cerrado, por el capricho, por la omisión de algunos. Algunos se olvidó de que existe el superparque en el parque Sarmiento. Entonces, por favor, le pedimos. Acá hay 50 familias que dependen de esta fuente de trabajo. Como miembro de comisión directiva del SUTEP, hacemos hincapié en eso. Por favor, que alguien recapacite y quede la apertura. Si no, mañana va a tardar el sábado.